Hola chicas, en este vídeo les mostraré hermosas formas de vestir a la moda, casual, y formal. Tengo poca experiencia en el tema, pero en vista que he tenido muchos comentarios en mis otros canales de por qué no hago contenido para chicas que no son plus size, entonces me tomé el tiempo para crear este canal, y espero que disfruten de los tips que les brindaré aquí. Espero que disfruten de los vestidos y moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.